A partir del próximo año, los pagos de la deuda pública comenzarán a crecer. Tal es así que el gobierno que le siga al de Guillermo Lazo en el 2026 deberá afrontar un gasto 48% más alto que el previsto actualmente para el pago de préstamos e intereses. Y es que solo para cubrir el monto capital para entonces Ecuador deberá destinar más de 7.155 millones de dólares. Si a eso se le suman los intereses, el total asciende a 9.619 millones, lo que equivale a casi el 8% del PIB y se convierte en el doble de lo que hoy en día se destina para educación. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, explica que son tres factores los que inciden directamente en el aumento en el peso de los pagos de la deuda pública. El primero consiste en que en el 2026 vencen las primeras cuotas de los 17.600 millones de bonos de deuda externa. El proceso de renegociación de los bonos en el año 2020 estaba destinado a aliviar la presión de la deuda por los próximos cuatro o cinco años que coincidía con la terminación del gobierno anterior y el actual gobierno, es decir, los primeros años vencimientos menos intensos y los siguientes años poco a poco vencimientos más importantes. Solo en el 2026 a los tenedores de bonos el Estado les deberá pagar por capital e intereses cerca de 2.000 millones de dólares. El segundo factor precisa Pozo son los préstamos multilaterales. En el 2026 vence el 10% del total de esa deuda, que son más de 3.050 millones. El Ecuador tendrá que generar un espacio presupuestario suficiente para que eso se pueda dar y si es que no le dan los números tendrá que plantear un replanteamiento a la deuda. Cabe recordar que desde 2019 la deuda de Ecuador comenzó a concentrarse en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. A la FMI se le debe cerca de 8.200 millones y el 83% de esa cifra se tiene que pagar entre 2025 y 2030. El tercer factor finaliza el exministro. Es la renegociación de una parte de la deuda con China que se concretó en el 2022. Esos valores vencían en el 2024 pero ahora se deberán pagar hasta el 2027. Los saldos de la deuda quedaron más o menos los mismos. Más bien lo que se cambió fue un poco la estructura del costo de los siguientes años y eso genera obviamente una mayor presión fiscal. Y a todo eso recuerda Jorge Calderón, analista económico y coach financiero. Se suma a la deuda interna que tiene Ecuador. A inicios de 2023 ya superaba los 16.000 millones de dólares y vence en el 2035. Especialmente esta deuda se debe a la falta de financiamiento que tuvo en algunos momentos el gobierno ecuatoriano al no poder acceder a los mercados internacionales. En el 2026 las amortizaciones e intereses de estos préstamos bordearán los 3.700 millones. Son algunas complicaciones que sin duda el Estado ecuatoriano va a enfrentar en ese entonces y que ha llevado a que en las últimas semanas tres países disparen. El IES, precisa Calderón, es el principal acreedor de la deuda interna. Hasta enero de 2023 tenía invertidos alrededor de 8.900 millones en bonos del Estado. Siguen entidades de la banca pública y el Banco Central, a las que Ecuador les debe más de 4.700 millones de dólares.